Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa, cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia, llamarnos de forma incondicional Virtuosa mujer que la hallará De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa, cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia, llamarnos de forma incondicional Virtuosa mujer que la hallará De fuerza y honor se vestirá Tesoro de Dios Tesoro de Dios Eres mamá Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar